La verdad, muy triste lo que vive el club, ya vamos a estar hablando de lo futbolístico, pero antes de comenzar el video les quiero mostrar este video. ¡Eso es independiente, jugadores, también los dirigentes, a ver si se dan cuenta que hoy es independiente! ¡Viva la puta, que lo parió la comisión! 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 ¡Viva la puta, que lo parió! Que de la cara, que de la cara, que de la cara Esto se vivió post-partido en el hall del Arico, la gente no aguanta más, la gente se cansó. La verdad es una situación que se vive en la cancha, en el durante, en el post-partido con los silbidos, en el durante como digo y en el post, similar a lo que se vivió previo al descenso, similar a lo que se vivió en la última etapa del ciclo Moyano, la gente está cansada y con razón, Independiente es un desastre, y no solo en los futbolísticos sino también en los institucionales, Independiente está plagado de deudas, no hay indicios de que pueda salir adelante, semestre a semestre tiene menos plantel, semestre a semestre tiene peores resultados futbolísticos, el año que viene va a estar complicado de cara a los promedios, está complicado incluso actualmente con la tabla anual, recordemos que hay un descenso por tabla general, el rojo que previo al partido estaba a 3 del último en la tabla, habrá que ver qué pasa con el resto de los partidos, pero está muy cerca, lamentablemente de esto, que mucha gente no quiere hablar, me voy con tristeza, me voy con tristeza por esto que pasó, que se vivió, la gente realmente muy enojada y como les digo con razón, puteando a los dirigentes, no se salvo nadie, como ustedes podrán ver en el video, apuntaron contra Domon, apuntaron contra Grindetta, apuntaron contra Marconi, contra Damiani, contra Cevane, contra Caballero, contra todos, contra todos, pidiendo la salida de la comisión directiva, también apuntando contra los jugadores en el partido, en el partido, miren la gente cantando contra los futbolistas. Incluso después del empate de Independiente, que el rojo tuvo, al menos para empatar, el partido Independiente fue lamentable, fue un desastre, fue una vergüenza, no pateó al arco, de los peores partidos que he visto de Independiente en mucho tiempo, y eso que viene de muchas malas, Independiente juega mal todos los partidos, Independiente juega mal todos los partidos, si no es el peor equipo del campeonato, pega en el palo, para mí Independiente es el peor equipo del campeonato, porque no tiene nada, no tiene actitud, no tiene ganas, no tiene funcionamiento, no tiene ideas, no patea al arco, la defensa es un desastre, el ataque es un desastre, hoy Independiente no mereció ganar, no mereció empatar, mereció perder y perdió, y a veces tiene la posibilidad de empatar o ganar, y no lo aprovecha, porque hoy el empate llega a través de un error de estudiantes, un gol en contra de Romero, un gol insólito, y acto excedido, pasa al frente del marcador de estudiantes por una pelota parada, sabes cómo se maneja estudiantes, que el fuerte es la pelota parada, no hagas esa falta, y después ganan el juego aéreo, solo cabeció Romero, y se puso al frente de estudiantes, lo mismo pasó con Colón, tuviste la chance de ganar un partido que estaba jugando muy mal, que no habías hecho méritos, te regala un penal gold, que parecía que estaba jugando Independiente en vez de Colón, y en la última jugada del partido un penal sonso, insólito de Barça para el 2 a 2, se complica solo Independiente, tiene cada vez menos puntos, juega cada vez peor, está cada vez peor en todo sentido, no ganó de local todavía en el campeonato, es una vergüenza, 3 derrotas y 2 empates, y la gente sigue diciendo presente, entonces yo entiendo a la gente, la gente tiene razón, pero es triste, y me voy triste, porque es una situación similar a lo que se vivió pre-decenso, esperemos que Independiente no sufra el próximo año, pero ya no hay más margen de error, yo espero que no se haya arrepentido, Repeto, después de ver este papelón, Repeto tiene que agarrar ya, claramente Monzón no está capacitado, todo bien con Monzón, pero que vuelva a su trabajo en reserva, que lo venía haciendo bien, Monzón no está capacitado para ser el técnico de la primera, y Independiente no tiene nada, no tiene nada Independiente, yo no sé cómo va a ser Repeto, yo espero que al menos, Repeto, esté bien en defensa, que acomode el equipo en defensa, que Independiente gane de casualidad, ya no pido el paladar, como siempre, que juegue bien Independiente, que al menos gane, gane 1 a 0, gane de casualidad, de suerte, como pasó hoy con estudiantes, que con poco fue un poco más, porque tuvo ganas, tuvo ganas estudiantes, pero no juega bien, y te lo ganó, que gane una vez así Independiente, pero no gana nunca, mucha autocrítica debe hacer esta comisión directiva, el plantel que se ha armado, Independiente no tiene nada, no tiene nada, Independiente se vendió que Independiente había traído 11 jugadores, bueno, de los 11 refuerzos fue rey, después a futuro puede darte cosas Kevin López, pero actualmente, y hoy me pareció raro también, Kevin López que, si con poco realmente va al frente, al menos, lo saca Monzón, hoy no es presente Kevin López, tiene como para dar, tiene 20 años, es joven, pero no es presente, Jiménez no es presente, Barcia, irregularidades, presenta es rey, entonces la dirigente tiene que hacer autocrítica, del plantel que se ha armado, los pobres que se han ido libres, en campaña prometieron que tenían la estrategia para saldar la deuda con América, está muy complicado con este tema, tenían la estrategia para el caso Verón, que cada vez empeora, hay mucha responsabilidad, por supuesto, de la gestión anterior, de los últimos 5 años de Moyano, porque Moyano estuvo un año más de lo que debió haber estado, pero también hay responsabilidad de esta comisión, que ya lleva 6 meses, hace unos días se cumplieron 6 meses, de la llegada de Doman y compañía, y la verdad que el presidente se equivoca a la hora de hablar, se equivocaron gravemente con lo de Stilitano, gravemente, gravemente con lo de Stilitano, el experimento de Stilitano que duró nada, en marzo, ya se había ido Stilitano hace pocos días, tuvo 8 partidos nomás Stilitano, y ahora la búsqueda de técnico, estoy a favor obviamente de la llegada de Repeto, dentro de lo que había me parece el más correcto, ojalá le salga de buena manera, pero los manejos, los manejos no han sido buenos, y la verdad que la gente está cansada, y tiene responsabilidad de esta comisión directiva, que dejen de tirar la responsabilidad de la gestión anterior, que ya pasó, fue la peor gestión de la historia, la de Moyano, junto a la de Cantero, los últimos 4 años de Moyano, pero ahora estamos en el presente, y ahora están Doman y compañía, y hay más errores que virtudes realmente, así que esperemos que Independiente pueda salir adelante, realmente lo veo muy complicado, yo no sé si Repeto va a poder salir adelante, con este plantel que es muy flojo, tiene que hacer magia, Repeto la verdad, y la verdad es rezar, es rezar porque Independiente está muy complicado, está muy complicado, recién arranca el año, queda mucho por delante, pero no hay indicios de un futuro bueno para el Rojo, y cada vez está peor Independiente, cada vez está peor, cada vez tiene menos plantel, tiene menos jugadores, tiene menos resultados, la verdad que es triste, me voy triste de Avellaneda, la vamos a seguir, si me quedo alguien pendiente, la vamos a seguir mañana en Diabólicos, de 13.30 a 15 horas, no tenemos el mejor ánimo, estuvimos con Corjito Aguilar, en Avellaneda no habló nadie, no habló Monzón, no van a encontrar la palabra de Monzón, no habló ningún futbolista, van a encontrar mi palabra, y la palabra de los hinchas que se expresaron, y con razón, el hincha está harto, el socio está cansado, abrazo grande, buen domingo, más allá de la derrota del Rojo, y nos encontramos en cualquier momento, chau.